Ya ponen el sinvergüenza porque llamen como es uno Pero es que la muerte llega y no respeta a ninguno Por eso yo vivo en fiesta y ha muerto de que presumo Fue todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas Soy un gallo de los amores, cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida, y así seré hasta que muera Me apodan el sinvergüenza y el apodito me queda Ay cuando se les ofrezca, nos ponemos una pena Yo soy materia dispuesta, avísenme cuando pueda El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino Con suerte y se nos empede, y se le olvida que vino También la vispera muere, dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe, no teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres, no hay que pensar en morirlo Señores hoy sinvergüenza, y a mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato, sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre, escuchando mis corridos Gracias por ver el video Gracias por ver el video